La 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 Buenas tardes, toda mi vida Pueblos de tradiciones y dos hombres Donde yo voy a llorar en mi vida Una más, una más Eres más aguariba en la tierra noble Eres la belleza de toda mi vida Pueblos de tradiciones y dos hombres Donde yo voy siempre te recordaré Con la forma y tu piel de patrón en mi vida Como se festeja el año nuevo Desde que la fiesta se cruzca en mi pueblo Se festeja el día 3 de mayo Con la forma y tu piel de patrón en mi vida Como se festeja el año nuevo Desde que la fiesta se cruzca en mi pueblo Se festeja el día 3 de mayo Guaribamba, tierra noble Donde me vio nacer Donde me vio crecer Una vueltecita Una vueltecita La travesura de los abuelitos de Guaribamba Hermosa guaribamba, tierra noble Eres la doña de toda mi vida Pueblos de tradiciones y dos hombres Donde yo voy siempre te recordaré Hermosa guaribamba, tierra noble Eres la doña de toda mi vida Pueblos de tradiciones y dos hombres Donde yo voy siempre te recordaré Con la forma y tu piel de patrón en mi vida Como se festeja el año nuevo Porque la fiesta se cruzca en mi pueblo Se festeja el día 3 de mayo Pero que sí Tus fiestas patronales de año nuevo Las fiestas de cruces del mes de mayo Trabajo de Cerrito San Cristobal Y una vueltecita Muchísimas gracias A la promotora de espectáculos Guantayo Raulito María Muchísimas gracias por esta oportunidad Una vueltecita ¡Hepson! ¡Hup! 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 Mi pueblo Guaríbama es muy hermosa Tus valles y sus quebrados son destinos Testigos de mi vida pasajera Cómo no voy a sentirme orgullosa Mi tierra Guaríbama es muy hermosa Tus valles y sus quebrados son destinos Testigos de mi vida pasajera Cómo no sentirme orgullosa De mi tierra hermosa Guaríbama Para el Perú y el mundo Muchísimas gracias Promotora de espectáculos Una buen decita Una buen decita Arquista Nena Sosierre de buen señor Javier Citurita Gracias Y nos vamos bailando ¡Y el chapateo! ¡Dónde está los aplausos! ¡Dios mío!